Hasta una veintena de muertos en el terremoto que ha sacudido hoy el norte de Indonesia en la isla de Sumatra. El seísmo de 6,4 grados en la escala de Richter ha tenido su epicentro a una profundidad de 33 kilómetros. Según la Agencia Meteorológica y de Geofísica Indonesia, el temblor no ha tenido la potencia suficiente como para ocasionar un tsunami. Las primeras imágenes que llegan desde Sumatra muestran edificios destruidos y hospitales atendiendo a los heridos. En Indonesia se halla en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico un alineamiento de volcanes que reposan sobre placas tectónicas y fallas sísmicas. En 2004 un fuerte terremoto desató un tsunami que dejó 230.000 muertos en una decena de países.